Tienes con mutante, ahora te veo que no. Tienes con mutante, ahora te veo que no. Tienes con mutante, ¿no? No, está en medio. Tienes con mutante, ahora te veo que no. 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 Tienes con mutante. No, 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 no! la ciudad eh oh lo que yo antes mira un micio ¿dónde está? es un gato ¿no? no 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 ¿no? ¡Stefano! ¡Dimitado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!